Bueno, en este momento vamos a realizar la reprogramación de cuerpo de aceleración del Chevrolet Spark Vamos a ingresar entonces a diagnosticar, elegimos América, ya que Chevrolet pertenece a Estados Unidos Ingresamos acá en Chevrolet, versión 11.31 Vamos a diagnosticarlo manual, elegimos modelo 2015, ya que este vehículo tiene este modelo Vamos a ingresar ya al vehículo Spark, sí, tener en cuenta Spark Ojo, acá el BIN, tener en cuenta que nos está exigiendo el escanear, ingresar o verificar en la tarjeta de propiedad ¿Qué número y letras corresponden a este vehículo? Vamos a ver en la tarjeta de propiedad y vemos que corresponde en la tarjeta de propiedad al 9GA, como vemos ahí Entonces ingresamos acá, 9GA Luego nos exige verificar el cuarto y el quinto dígito, que en este caso vemos que es la M&M Entonces elegimos MM Y acá elegimos ya el sistema, que es el único que tiene este SPAR en Colombia, que es motor Elegimos el cilindraje, sí, que en este caso tomemos la tarjeta de propiedad de 995 centímetros subcúbicos Que lo aproximan a 1000 Y acá cuando ingresemos debemos de dirigirnos a funciones especiales o special functions Reset functions Y acá, ojo, acá elegimos este, resetear control de velocidad de ralente Nos exige que el vehículo detener el switch abierto y el motor apagado para que nos deje realizar el procedimiento Como está en este momento Este vehículo en este momento está con el switch abierto, como vemos en los testigos Y vamos a ingresar acá, continuamos Y fácil, simplemente nos muestra el TPE en voltaje y oprimimos reset Acá nos indica operación completa Entonces quiere decir que la operación ya ha restablecido a un valor inicial del cuerpo de aceleración Tener muy en cuenta que si muchas veces con esta parte no se reprograma Hay que resetear en conjunto con la computadora Entonces vamos acá, sí, nos exige también el switch abierto y el motor apagado Iniciamos y también oprimimos reset Operación completa Sí, de ahí, vemos pues incluso como mover un poquito el TPE Ya lo que pueden hacer ustedes es simplemente encender el carro Darle start Y ya, como estos carros, algunos tienen RPM y otros no Pues verificar que estén estables Como vamos a poder ver acá en los datos de envío Acá vemos que el TPE Primero, verificar las RPM que no están variando, ¿cierto? Como cuando están desprogramados, debe ser estable Y segundo, vemos que el TPE en este momento pues está perfecto, ¿sí? Ya que si lo vamos acelerando, pues lógicamente nos debe aumentar el grado de aceleración y el voltaje Y acá ya las RPM pues lógicamente también debe aumentar Pero pues siempre y cuando aceleremos nosotros desde acá De esta manera vemos que el cuerpo de aceleración del Spark queda programado Muy fácil con el escáner FKAR Y en el cerole Spark Y en el cerole Spark Y en el cerole Spark Gracias.